UniversoSenseya.com Pues buenas noches, gracias Carlos. Pasamos a lo que es la... Esta semana nos toca a los 5 caballeros secundarios de bronce. Los caballeros en pelotillas vamos a empezar a desgranarlos y a llanalizarlos un poquitín. Vamos a empezar con Jabut del unicornio, ¿de acuerdo? José, di la novedad que tenemos hoy. Di que tenemos una novedad muy importante. ¿Cuál? ¿Cuál? Un nuevo compañero en nuestro desnudo. Claro, claro, tienes toda la razón. Esta semana no solamente lo vamos a hacer el profesor X y yo, sino que tenemos también a Juan, a Juan Manigordo, que nos va a echar una manita en estos caballeros de bronce. Así que vamos a empezar, y vamos a empezar con su líder, con el líder de los 5 caballeros secundarios de bronce, que no es ni más ni menos que Jabut del unicornio. Jabut del unicornio porta una armadura de bronce y debutó en la serie con 13 años. Su estatura sería de unos 1,65 y el peso sería de 55 kilos. Su signo es escorpio y su fecha de nacimiento sería para el 3 de noviembre. El tipo de sangre sería B, el origen sería Japón y el lugar de nacimiento sería Enorán, Argelia. El maestro es desconocido y la técnica de ataque de Jabut del unicornio sería unicorn galop, creo que sería galope del unicornio. Una vez comentado el caballero unicornio, vamos a comentar también su armadura. Jabut lleva una armadura muy parecida, curiosamente, a la de sella, sobre todo en el casco, con su forma de caballo, igual que la tendría la sella, pero consta también de un cuerno que le sale de la parte superior del casco y las partes laterales del casco sí le bajan más, cubriéndole más mentón y terminando en punta hacia atrás como si fueran esas orejas del unicornio. Lleva dos protectores como hombreras y un pectoral que le cubre desde la mitad del pecho hacia arriba. Llevaría también dos protectores en los brazos iguales y llevaría protegidas también desde lo que son las musleras hasta los pies protegidos por rodilleras, espinilleras y musleras. En cuestión de lo que es la parte central, llevaría un cinturón con una especie de coquilla que le protegería totalmente lo que son todas las partes pudientes del unicornio. De donde sale el cuerno, ¿no? De donde sale el cuerno, exacto. Es donde coge velocidad Yabu. Bueno, esto sería lo que sería Yabu del unicornio. No sé si Sergio quiere comentarnos un poquitín sobre la mitología del unicornio. Sí, sí, sí. Aquí es importante recordar que si bien Kurumada se acoge mayormente a los mitos clásicos, en esta ocasión el unicornio hace más referencia a ese fantástico animal medieval con su cuerno que tenía poderes varoniles o para levantar el miembro y, bueno, tenía diferentes poderes. Pero ya las tropas de Alejandro Magno hacen referencia a este unicornio cuando viajaron hacia la zona del Indo. Aquí, como pasaba con el caballo de agua, el hipopótamo, ahí es su nombre, estos seguramente confundirían el rinoceronte con ese animal mitológico que era el unicornio. O sea, me estás diciendo que el unicornio en teoría sería un rinoceronte. Un rinoceronte, exacto. Seguramente sería eso. En el imaginario colectivo, cuando se lo contaban al resto de soldados o a los campamentos, dirían, hemos visto un caballo con cuerno. Y, bueno, el caballo sería el hipopótamo. Ah, el hipopótamo. Perdónate, el rinoceronte del Indo. Sí, exacto. Vale, pues ahora vamos a dar paso a nuestro colaborador de sección, que no es más que Cancer Science, para que nos comente un poquitín a Ichi, Ichi de la Hidra. Adelante, Juan. Mira que ya, y ahora estoy ya de multitarea, ¿eh? Me empató. Soy el chico que lo recao ya. Bueno, a mí me toca a Ichi. Ichi es un personaje que por muchos es muy querido, por otros es muy odiado. Recordemos que en Omega llegó a ser hasta un poco payaso, pero bueno, es uno de esos personajes malditos. Datos técnicos. Omega es mejor ni hablar. Sí, bueno, pero bueno. Tuvo la desgracia y le tocó salir en la serie. Sí, eso le tocó. Datos técnicos. Bueno, nombre, Ichi, el signo armadura es Hidra, el rango de bronce, la edad con la que apareció, 14 años, una estatura de 1,70, la verdad que con 14 años está desarrolladito, 56 kilos de peso, signo del zodiaco Acuario, fecha de nacimiento 10 de febrero, tipo de sangre B, es originario de Japón, lugar de entrenamiento en el lago Holtz, en Finlandia. No sabemos el nombre de su maestro, no tenemos todavía ese dato, y su técnica de ataque... Porque se avergüenza de él, se avergüenza de él. Yo creo que sí. Tiene vergüenza de la pepa. Y su ataque es el pepa duque. Digo, los colmillos de la... Perfecto. Si describimos un poco la armadura, ¿no? ¿Cómo has hecho tú? Sí, 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 claro, claro. A mí la parte que más me gusta es el casco porque deja ver esa melena en cresta que tiene el personaje que lo hace característico, casi parece como el plumaje de un casco romano, que protege la parte frontal de la cara y las mejillas, pero la parte posterior queda descubierta para que se haga esa melena curiosa. Hombreras son cóncavas para llegar a proteger bastante el hombro. Un peto bastante sencillo, formado por cuatro piezas ovales. Luego lleva los guanteletes que le llegan hasta los codos, como todas las armaduras de bronce, abiertos por debajo. Luego tiene el protector, como vosotros habéis dicho, de las vergüenzas, de las partes nobles, en forma de... Yo siempre los llamaba calzoncillos, ¿no? Porque parecen calzoncillos, ¿no? Que entraron entre las piernas y todo. Coquillas en lip o algo así. Sí, unas coquillas en lip, ¿no? Es una huevera ahí bastante graciosa. Rodillera. Es curioso, ¿no? Nos vamos a coquera y luego a las rodilleras. Bueno, grebas y poco más. O sea, los muslos los lleva al aire. Y el estómago, como todas las armaduras de bronce, pues va ahí también marcando barriguita. Luego también habría que decir que esta armadura es una armadura trampa. De las garras de los puños salen tres garras de cada puño. Y también de las rodilleras, como pudimos ver en el combate galáctico contra yoga. Y inacula veneno. Veneno. ¿Sabemos algo de la mitología, Sergio? Pues sí, mira, esta es muy curiosa. Porque aquí, lejos de lo que podamos pensar generalmente, que esta armadura se relaciona con la Hidra de Lerna, la Hidra de Lerna es Docrates, esta armadura haría referencia a un mito un poco más antiguo, según el cual Zeus, sediento, mandó a su sirviente el cuervo, también relacionado con Sansella. El cuervo, al subir hacia el Olimpo y darle la copa a Zeus, había cogido junto al agua, o había recogido junto al agua, una pequeña culebrilla de agua. Y Zeus, al verla, le tiró la copa al cuervo y lo castigó mandándola a la tierra como carroñero. Y, por contra, elevó a los cielos a esa culebrilla que había sido sacada de su zona de hábitat y estaba casi casi muriendo. Entonces, la elevó a los cielos y la convirtió en constelación. Por lo tanto, Ichi de la Hidra sería la culebra de río que conocemos vulgarmente y que tantos hemos visto, y no la gran Hidra de Lerna que sale en la mitología. Ese sería básicamente el mito de la armadura que estamos comentando. Bueno, pasando a otro caballero, creo que esta vez te toca a ti, Sergio, comentarnos un poquitín a Van. Sí, sí, pues ahí voy. En este caso tendremos a Van del León Menor, que para hablar de la mitología no lo haremos ahora, porque esta es el leoncito, una invención de Kurumada, aunque sí que anticiparé que la esfigio, la peana, la representación de la armadura montada sobre su peana, es una representación típica de... porque sale con una cara muy grotesca y japonesa, y es como se representaba en las pinturas los leones en la isla de Okinawa. Y bien, pasando de su, digamos, de la representación mitológica, esta armadura tiene su reflejo en nuestro caballero, que hace su debut en el capítulo número 4, este medirá un 81, pesará 83 kilos de sangre B, nació el 30 de diciembre, con lo que es Capricornio, aparece por primera vez, como ya hemos dicho, perdónate, en el episodio 1, no, en el episodio, en el capítulo 4 del torneo galáctico, enfrentándose a nuestro Yabu del unicornio, es de origen japonés, aunque se entrenará en Tanzania, en la zona del Kilimanjaro. Y, por otra parte, nuestro ban del león menor, que debutó con 14 años, utilizará dos técnicas. La primera de todas sería el Leonard Bomber, y la segunda sería ya utilizada con su también estelar aparición en los canvas, donde él ya no viste la armadura de bronce del león menor, que esta la soma, la viste, viste su armadura, sino que viste una steelcloth, la armadura del león menor, pero de acero, y tendrá como ataque el steelbolt arrow. Y después, este tuvo, igual que nuestros otros personajes, tuvo especial importancia, a la hora de defender a Saika contra los ataques de Hades, en la saga de Hades. Bueno, vaya para darle un poquito más de importancia, porque ya el pobre hombre, pues eso, después de aparecer en Omega, pues vamos a decir que tendría algún papel importante. Y bien, ya pasando al desglose de su armadura, vemos que, para mí esta tiene un color muy bonito, es anaranjada, y tiene unas largas sombreras, casi rectilíneas, que terminan en garra. La protección del pecho es realmente simple, tendrá una franja o una lámina de metal con un díscolo, con un óvalo que le cubrirá la parte del corazón. El fajín también será una lámina de metal con cuatro minipiezas, con cuatro minipiezas, una en el centro, otra en cada lateral y otra posterior. Eso sí, aquí la protección de las piernas sería un poco mayor, pues veríamos un continuo desde la rodilla, con una gran lámina circular, hacia la parte del tobillo, sin parar en ningún momento, es decir, unas grebas completas, y después tendríamos la protección típica de las armaduras de bronce, que solo cubre el antebrazo, como ya hemos visto en casi todas estas armaduras. Y para mí lo más singular de esta armadura es su casco, que representa la cabeza del león, con sus dos colmillitos y sus ojos, pues para mí me gusta ese tipo de representación. Y básicamente esa sería la armadura del león menor. Bueno, ahora vamos a pasar al anteúltimo de los caballeros de bronce secundarios, que no sería nada más que Nachi del Lobo. Nos lo va a comentar Juan. Bueno, no, no, es un agullido, tío. Los lobos de que oye un agullido ya, sin fiebre empiezan a agullar todos, tío. Nachi, el del Lobo, también es de bronce, tiene 14 años, mide 1,71, también otro tremendo verga, la verdad que con 14 años 1,71, la verdad que está bien alimentado. 57 kilos de peso, poco peso para tanta altura. El signo de Zodiaco me encanta, porque es el mío, que es cáncer. Fecha de nacimiento 20 de julio, tipo de sangre A, B, origen Japón. Lugar de entrenamiento, Bomi Hills, Liberia. Tampoco sabemos el maestro, me tocan los sin maestros. Técnica de ataque, aullido mortal. Y su armadura también bastante sencilla. A mí se me recuerda bastante a la de Sella, de hecho, como custom, se usó muchas veces para customizar esas primeras versiones de Sella de Pegasus V1. Y lo que sí tiene algunas diferencias, por ejemplo, no lleva casco, sino lleva una tiara o diadema, formada por una especie como de rombos, que salen hacia arriba, formando un poco ese rostro del lobo, protegiendo las mejillas y la parte superior de la cabeza. Luego llevaría dos hombreras bastante grandes, sobre todo en la figura. Mi clodis es una pasada, las hombreras son enormes. Y luego lleva un protector del pecho que parece que recuerda mucho al de Sella, que simplemente protege parte del pecho, parte del corazón. Y luego salen dos bandas, una hacia el hombro y otra hacia el costado. Un cinturón. Este no lleva ningún tipo de protección en las partes más nobles, así que digamos que tiene un punto bastante vistoso. Y los brazos... Creo que es una armadura muy parecida, como decías tú, entre la de Pegasus y la de Jamián. Sí, no, entiendo. A mí me recuerda un montón a la de Pegasus. Es verdad que tiene cosas que varían. Pero, por ejemplo, los guanteletes llegan hasta el codo, también son abiertos por abajo, pero son bastante rectos. Son unas piezas muy, muy rectas. En la figura, mi clodis es exageradamente recta, incluso mucho más que en la serie de animación. Y después, no lleva protección en los muslos, lleva rodilleras y grebas. Y aquí hago una pequeña pausa, porque es curioso que en la serie de animación la veamos con grebas completas. Y en la figura se decidió desproteger los gemelos. O sea, la greba solo protege la parte frontal y los gemelos van al aire. Es un detalle que me pareció súper curioso en la figura. Es cierto, no me había fijado. Digamos que no sigue un poco el patrón del personaje, del diseño original del personaje. Pero sí recordar que esta, junto a la que acaba de comentar, Sergio, son de los bronces secundarios en Miklo, de la línea Miklo, las más deseadas, deseadas, por así decirlo. ¿Y una de las más caras de los cinco caballeros? Las más deseadas, porque no son tan comunes como las otras, o todo oso y hidrá. Quizás son los más que pudimos ver, incluso en España salieron ediciones españolas, el Toy Saras las vendió a cascoporro, las regalaban en el 2x1, ese que hizo al final para le quedar las figuras, o sea que habían hasta dos de las piedras. Pero esta, junto a Unicornio, son las tres que hubieron menos unidades, sobre todo estas dos que no hubieron versión española y por lo tanto son más difíciles de conseguir. Bueno, pues hablando como bien nos comentaba Juan del Oso, vamos a ir con Geki del Oso, de la Oso Mayor. Exacto, exacto. Pero antes, no olvidéis, vamos a hacer también una aclaración porque siempre hay que hacer unas pequeñas aclaraciones. Aquí tampoco hay que confundir nuestro lobo de bronce con nuestro lobo de Asgard. El lobo de Asgard es Fenril, ya sabéis, el lobo nórdico y en cambio, en el cual no entraré a detallar nada más porque ya lo comentaremos, pero en cambio este lobo digamos occidental o griego hace referencia al rey Licaón, de ahí Licos, pues es lobo, el cual tenía como sana costumbre comerse a sus hijas, bueno, y a sus descendientes en general y Zeus lo castigó convirtiéndolo en un lobo feroz, simplemente de ahí la constelación del lobo. Y bien, una vez analizado el mito del señor Licaón, pasaremos a hablar de otra gran constelación, esta vez la gran constelación que es el oso, lo orsus, que es la osa que hace referencia a la osa mayor y a la osa menor. El portador de la armadura es Geki, este tendrá 15 años cuando aparezca en la serie, también en el torneo galáctico, será el caballero de bronce más alto con un 88, pesa 102 kilos, ya es un peso considerable, es del 15 de mayo, será Tauro, del grupo sanguíneo A, su origen será Japón y su lugar en el entrenamiento como es lógico por su armadura será Canadá, donde nos aparece una escena, si no recuerdo mal, que lucha contra los osos grizzly es de Canadá. ¿Las montañas rocosas? No, 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 de las rocosas no, es canadiense, el grizzly es de Canadá, el pardo es de las rocosas. ¿Las montañas rocosas de Canadá? ¿Llegan hasta Canadá? No. Sí, sí, montañas rocosas de Canadá, te lo puedo asegurar. Me lo creo. Pero bueno, el oso de las rocosas es el pardo y el grizzly de los bosques canadienses es... Ay, perdona, el pardo es de las rocosas, si hay, de que es el americano y el grizzly es el de los bosques canadienses. De Vancouver y toda esa zona. Pero bien, entrando un poco más en nuestro caballero, su ataque será el abrazo del oso o el hanging bear, ¿no? Eso, ¿no? Lo podríamos traducir como la presa del oso y este se enfrenta por primera vez a Pegaso. Está a punto de estrangularlo aunque al final al final es derrotado y pasando ya a comentar a su armadura, aquí sí que voy a hacer una pequeña diferenciación entre la armadura del manga y la armadura del anime. Aunque ambas son tienen una característica singular o clara que es que es muy cuadrada representando digamos esa especie o digamos esa sensación de robustez del propio oso. Bien, ambas armaduras presentarán una tiara con una especie de rombo en la frente el del manga mucho más pequeño que el del anime. Después también cambia el color. es un gris mucho más oscuro el del anime que el del manga donde es un gris muy clarito. Después ambas presentarán unas sombreras muy grandes de forma también rectangular aunque las del manga se elevarán hacia arriba y las del anime como es más típico en la representación televisiva saldrán hacia los lados para tapar gran parte del hombro. El pectoral en ambas será muy grande aunque aquí también vemos importantes diferencias porque en el manga el pectoral se divide en tres cuadrados mientras que el del anime esos tres cuadrados se fusionarán y tendrán unas formas más redondeadas. También en el manga vemos como el fajín el cinturón es bastante amplio es un cinturón que cubre casi desde el ombligo hasta la parte genital mientras que por su lado la armadura del anime presenta un continuo de la armadura desde el pectoral hasta la zona baja abdominal. Y por último ambos presentarán tanto el anime como el manga protección braquial abierta por la parte de abajo como los otros caballeros y la gran diferencia estaría en la protección de las piernas que en el manga como pasa casi siempre solo cubre las rodillas pero en el anime para hacerla más estética cubrirá toda la zona de la rodilla toda la zona de la espinilla y la zona de los tobillos para dejar como pasa en otras armaduras la zona de los gemelos al descubierto y básicamente este sería nuestro caballero del oso de bronce y poco más tenemos que decir de este caballero así que te doy paso señor Juan pues aquí aquí ya vamos cerrando cerrando sección ya hemos visto los cinco caballeros de bronce principales y lo que vamos a hacer ahora es lo que hacemos todas las semanas pero al ser muchos lo vamos a solamente lo vamos a comentar entre nosotros tres lo que sí os voy a preguntar es de esos cinco caballeros de bronce cuál es el que más os gusta vale y qué puntuación le dais más o menos a cada uno de ellos algo sencillo y rápido Juan de los cinco caballeros de bronce cuál es el que a ti más te gusta y qué puntuación le darías a cada uno de ellos del uno al diez por gustarme a mí hago un unicornio por el diseño de la armadura porque yo soy mucho del diseño anime con los cascos y tal en forma animal la verdad que es bastante llamativo el casco si es verdad que en el manga y en el mismo los camas no llevaba ese casco pero la verdad que en la versión anime me flipa la armadura y puntuaciones la verdad que el problema es que no no los desarrollan quizás como uno quisiera haberlos visto desarrollados y no los tampoco tienes información suficiente como para dar una nota definitiva sobre ella las notas serían las medias entre el el cuatro y medio que además lo podría dar a Ichi el de la de la ira porque es el que menos me gusta la verdad por ese carácter tan tan payaso que tiene y hasta a lo mejor el la nota más alta quizás la me la podría llevar Van o o o Nachi porque quizás podrían ser a lo mejor un seis y medio un siete podrían ser a lo mejor pero no te digo tampoco tengo información suficiente sobre ellos tampoco los puedes disfrutar como quisiera uno porque salió un poco la verdad que muy poco en la serie y no había esa gran información sobre ellos pero más o menos las notas por lo que se vio y que le daría yo serían más o menos por ahí Sergio pues yo yo sí que voy a darles nota individualmente y les voy a dar nota muy rápidamente casi a casco porro cogería y le pondría a unicornio un tres porque me parece patético realmente aunque su armadura es la que más me gusta de todas las cinco de bronce es eso la armadura mola la armadura mola mucho pero es un mierda así de claro y no me gusta decir palabrotas pero es un paria le hace la pelota es un palo acuérdate que nosotros decimos mierda eso decimos palo le hace la pelota totalmente a Atenea después quiere compas en fuerza y ser antagonista de Pegaso y se queda en eso en el A el antagonista se lo deja por el camino y nada y a lo largo de la serie no hace nada encima llega como los otros y esto les penaliza a todos llega tarde a todos los sitios vas a defender Atenea llegas tarde menos mal que llegan ahora de defender a Seika pero bueno que hacen nada se tocan las narices no van a asgar no van a esto no van a al mundo submarino no van a ningún sitio nada simplemente no cogieron vuelo en el Vueling no había exacto nada a mí me parece muy mal Unicornio el que menos notado tiene después el siguiente sería la Hydra un 4 porque a mí no me disgustaba incluso me da una especie de malote así y yo digo joder yo más que la Hydra a mí me parece que era la morena esta de los mares que después sale más tarde pero que tocaba mucho las pelotas y con el veneno y tal digo que como mola al enfrentarse a yoga lo pone así en un pequeño apuro pero al final yoga dice ¿dónde vas? que voy sobrado entonces me gustaba pero su patética actuación como bien has dicho Juan en en Omega le restan muchísimos puntos después pondría a la misma altura a los otros tres al león al lobo y al oso sí que es verdad que igual al oso lo pondría un poco más alto porque tiene más fuerza y ponen verdaderos apuros a Pegaso la verdad es que le ataca las piernas y para mí es un combate bastante chulo pero el león menor y el lobo me dan pena realmente me dan tanta pena que es que igual les pondría un 2 porque los mismos dibujantes de Sansella los degradan les quitan las armaduras de bronce y les ponen armaduras de acero eso es muy penoso a mi parecer eso da mucha pena que tú seas un caballero de bronce que a priori es lo más bajo y te la quitan y te dan una de acero dices ¿en serio? ¿te estás burlando de mí? ¿eso qué coño quiero decir? para mí son muy penosos entonces la media creo que aprobaría eso el oso como mucho los otros nada un 3 un 4 y si a van del león menor y al lobo les damos un poquito de digamos de extensión en el tiempo y los cogemos como hemos hecho en la hidra en omega pueden llegar a los dos tranquilamente porque pasar de caballero de bronce a caballero de acero ¿qué opináis? a mí me parece muy, muy, muy penoso me parece no sé qué opináis vosotros hombre es que omega entero es penoso o sea lo que pasó en omega con los caballeros de acero y los de bronce es lamentable o sea no se puede no se puede hablar está bueno a mí omega personalmente yo no lo considero ni siquiera saga o sea para mí es simplemente un sí yo soy más de canon pero bueno pues yo soy más de la pepa ¡qué bueno tío! ¡qué compras tío! ¡cogaron los dos! bueno pues vamos vamos a ir con mi ¿tú que sí, José? sí, sí vamos con la última valoración que es la mía pero bueno esto no es importante que no que sí, que sí total pero que va a decir nada vamos a ver yo voy a ser un poquito más menos volente a mí los caballeros secundarios de bronce son los caballeros que me gustan ¿vale? que vemos que la serie no ha sido de lo de lo mejorcito que yo creo que se podían haber desarrollado mucho más infinitamente podían haber dado mucho más juego pero bueno aún así yo daré mi puntuación la voy a dar también por separado yo daría a Yabu un 5 a Ichi le daría un 4 a Geki le daría otro 4 a Van le daría un 6 y a Nachi le daría un 4 es benevolente ¿sabes? 4, 4, 4, 4 zazca, zazca, zazca aprobado ¿sabes? ¿para qué vas a ser benevolente? el día que irá a ser duro no creo vamos a ver yo de todos tengo que destacar algo no voy a destacar más de su forma de ser porque la verdad que no dieron mucho juego sí estoy de acuerdo con Juan que Ichi era un payaso que que Yabu es un pagafantas y que los otros 3 pues bueno pasaron sin pena ni gloria lo que sí me gusta por ejemplo de Yabu es el casco la armadura no me parece muy sencillota Ichi me gusta el casco también ¿vale? también es una armadura muy sencilla Geki por ejemplo es que la veo tan cuadrada tan marcada como la de Nachi que la veo sin detalle sin fuerza a mí la armadura que más me gusta por su color por su complejidad sobre todo en el casco es la de Van a mí Van me parece un caballero tremendo y además es de los pocos caballeros que llevan ese ropaje blanco que a mí por ejemplo personalmente sobre todo en figuras me encanta el que el cuerpo sea blanco y el detalle de los de los dedos de los pies es curioso los dedos de los pies agarras en las punteras agarras en las punteras eso no lo había comentado los pies me parecen un detalle muy muy cuidado como como los las los protectores de los brazos esos relieves que tienen en de dibujo me parecen muy muy bien cuidado si tengo que elegir uno de de estos de estos cinco caballeros para irme de fiesta a mi día con los cinco pero si tengo que elegir uno porque sea el que más me gusta me quedo el Pagafantas tío o sea si tienes que ir con un 9T con el Pagafantas que vas de gratis pero si me quedo con un personaje un poquito más completo yo me quedo con Van Van me parece me parece un buen caballero un buen caballero y esto te voy a decir una cosa que hablando comentaste el tema de las garras un detalle curioso que hay que comentar desde el punto de vista de las figuras si la colocamos la figura de Leon Menor la colocamos con los demás os daréis cuenta que es ligeramente más alta pero no es tan grande como oso es una curiosidad porque realmente utiliza una talla de cuerpo que solo usa él o sea no hay otra figura Mid Clock con esa talla de cuerpo es una curiosidad interesante realmente no hay ningún avance en cuanto al cuerpo si no me equivoco en un G2 como los demás caballeros de bronce estamos mirando de que Van mide 7 centímetros menos que lo que mide el Geki del oso si pero la figura es un cuerpo intermedio ni es tan alto como el de Geki ni es tan pequeño como los demás y es un cuerpo que solo solo se usó para Bandai lo usó para esa figura es un detalle de lo más para mi interesante porque hace la figura todavía más como decirlo exclusiva que los demás caballeros de bronce porque el cuerpo de Geki es el mismo que se utiliza para Aldebaran de Tauro pero el de Van es solo para él bueno pues yo creo que hasta aquí hemos llegado ya con la sección así que le vuelvo a dar paso a a Carlos pues para poderse continuar el programa así que nada esperemos que para la semana para la próxima semana o la siguiente cuando podamos ya veremos vamos a ir vamos a ir que ya hemos acordado con con las con las tres tres o cuatro féminas de de Universo Sainsella que serían Saina Marin June June de Calamaleón también caballero de bronce y no sé si meteremos a Atenea pero porque yo creo que Atenea se merece Atenea haremos un especial un especial de 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 dioses tipo eso haremos ya que está ya que está no se olviden de Tetis tío que yo sé que es una marina pero Tetis para la mar ha poseído la Tetis la Tetis para la playa es la Tetis bueno pues sin más nos despedimos espero que os haya gustado la sección y y nada para la siguiente espero espero que os guste venga pues nada nos vamos hasta luego hasta luego a ¡Suscríbete al canal!